Vuelvo y se los repito a todos ustedes, a todos. Yo no soy ningún quita marido. Yo no me meto en las relaciones de nadie. En aquel momento, dicen que yo estaba con el ex de María Fernanda. Mira, a mí me pasaron dos cosas en este mundo de televisión, de reality, de parándola como lo quieran tomar. Mira, la primera fue la siguiente, que nadie lo sabe. Entre Isi, Zurita y yo, no nos hablamos. Hace mucho tiempo atrás, cuando ella estaba con su ex novia. Resulta que yo no sabía, yo era muy amiga de ella, muy amiga de ella. Yo no sabía que el ex de ella era Miguel. No lo sabía. De hecho, un día antes de, yo le estaba a ella aconsejando como mujer para que se oí. Como mujer, no voy a decir el tema. Resulta que yo estaba conociéndome con alguien que no sabía que era el ex de ella. No lo sabía. ¿No lo conocías? No. Pero él me ha hablado de una ex. Que sí, terminé con mi ex, terminé con mi ex. Y resulta que ese día, en la tarde, yo voy a comer con él a Urdeza y me ve Carlos José con la pareja que estaba en aquel momento y se lo dice a Isi. Entonces, resulta que, hice el siguiente día, me dice, quiero hablar contigo, que no sé qué, que no sé qué. Y yo, perdón. Sí, eres una hipócrita. Ayer me estabas aconsejando con mi relación y ahorita estás con mi novio. Y yo me digo, ¿qué? Yo no sabía. Te lo juro, por lo más grande, que no sabía que Miguel era el novio, era el novio de ella. ¿Pero nunca más tuve una relación sentimental u otro tipo de relación con este chico? ¿Sólo fueron a contar? No, no. Desde, desde, yo me estaba conociendo con él, pero él me hablaba de una ex. Pero no sabía que la ex era ella. Entonces, en ese momento, ella me lo grita. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, vámonos, vámonos ahorita a hablar con él, que no sé qué, que no sé cuándo. Y justamente yo iba a entrar al programa y le dice, producción, no te me la vas a llevar porque, pero yo quería la regla del problema. Y yo le dije, oye, no me digas que tu ex es Isi, Isi es mi amiga. Y Coge me dice, no, sí, discúlpame. Ese es el primer tema, que nadie lo sabe. Nadie. Solamente ella y yo y ahorita que lo estoy contando.